Bueno, le decía que López Obrador es un farsante que cree que pues la gente le va a seguir sus tonterías y algunos incluso especialistas dicen que todo esto que hace López es para mantener esta circuito de decir tonterías y que lo critiquen por decir tonterías y dicen algunos especialistas que lo consigue, López Obrador consigue que se enganchen los ciudadanos, sin embargo también es cierto que los ciudadanos tenemos que decir no a tanta estupidez y tanta mentira del señor López el presidente Obrador presentó hoy en la mañana la guía ética para la transformación de México la cual según dijo busca recuperar los valores culturales morales y espirituales ya que se han perdido y esto ha provocado según López una degradación y la decadencia de nuestro país sin embargo estamos frente a una nueva tontería una vacilada una mamada perdón Carmen y todas ya saben ya que el mandatario tabasqueño no ha reportado al menos 17 de los 20 principios que contiene el código de ética del respeto a las diferencias evitemos poner nuestro mundo al mundo de los demás dice López dice la primera de las 20 de los 20 principios ¿qué hace López en las mañanas le impone su mundo sus otros datos a los demás? ¿no? de la vida no hay nada más valioso que la vida la libertad y la seguridad de las personas pues sí pero ¿qué le importa? madre no le va no le importa nada que haya el mayor número de muertos violentos en la historia y que México sea el país o de los países con mayor número de muertos por la pandemia de la dignidad no se debe humillar a nadie ¿qué hacen las mañaneras todos los días difama calumnia insulta a los que no piensan como él del sufrimiento y del placer no hay mayor alegría que la felicidad de los demás ¿qué quiere decir esto? que el señor está feliz por la felicidad por la infelicidad de la mayoría de mexicanos porque la mayoría no tienen empleo porque la mayoría son pobres no mames está loco del perdón al perdón libera a quien lo otorga mire López es el más vengativo es un enfermo mental por eso las venganzas contra todo lo que se le pone y nos viene a hablar del perdón no mames la verdad la verdad y la palabra no mentir no robar y no traicionar ese es el número 12 no mentir no robar y no traicionar usted cree realmente que el señor López no roba no miente y no traiciona le han documentado casi 40 mil mentiras en dos años ayer se lo comentaba en las 500 mañaneras lleva 40 mil mentiras si donde está el dinero que su hermano Pío le daba a Morena donde está el dinero de las pipas donde está el dinero que iban a ahorrarse supuestamente por la corrupción donde está el dinero de la rifa del avión donde está el dinero de los de las subastas donde está todo lo que se roban que ha reportado la Auditoría Superior de la Federación no tienen vergüenza bueno y si fuera poco para cerrar con broche de oro este tema pues resulta que casi al mismo tiempo que López presenta su cartilla código o como le quieran llamar de ética guía ética casi de manera simultánea resulta que los consejeros a modo del tribunal no son consejeros los integrantes del tribunal electoral magistrados se llaman los magistrados del tribunal electoral dijeron que no que lo que aparece en el video donde Pío está recibiendo dinero no es una prueba suficiente para investigarlo no bueno pues el tribunal ya lo perdimos ya perdimos al INE y ya perdimos al tribunal o sea ya eso ya está muerto ya perdimos también al poder judicial y al poder legislativo o sea ya no hay división de poderes entonces López hace lo que quiere y nos viene con un código ético o una guía ética el tribunal rechazó la propuesta de desechar el recurso de apelación considerando que los acuerdos involucraban a los actores improcesales es decir acuérdense que aparece un video en donde está Pío y otro señor y le están dando dinero a Pío López en una bolsa eso es un delito ¿sí? ¿por qué? porque Pío usaba ese dinero con fines electorales entonces se presenta una denuncia ante el tribunal electoral y el tribunal electoral como todos son lacayos de López dicen no, yo no me voy a meter con ese senador porque es capaz de que si al hermanito lo sancionamos mañana me persiguen y matan a mi familia etcétera ¿no? ya ve cómo se las gasta entonces pues mejor se hicieron los locos todos los del tribunal los magistrados del tribunal electoral y desecharon las raterías de Pío dijeron no, no pasa nada peor aún adivine qué dijeron que esas imágenes lesionan a la rata de Pío al Pollo López no tienen vergüenza ¿no? son deshonestos totales los señores del tribunal a quienes pues tendríamos que exigir que los echen porque ya los perdimos empezando por el presidente del tribunal ¿vale? vámonos a los comentarios Margaret Hertz gracias Margaret por el super chat le aprecio sabe que nos ayuda mucho Benjamín Lara buenas tardes comunidad de la neurona ejercitante esa es nuestra comunidad sin duda Andrés Meneses saludos comunidad chingón Andrés le mando un abrazo gracias por estar con nosotros María Ortiz buenas tardes a Ricardo y a toda la comunidad de la otra opinión recuerden dar light gracias María exactamente acuérdense o sea Yolanda o Cádiz buenas tardes señor alemán ahora resulta que López me va a dar clases de moral de ética no ma ¿cómo ve? Ime Chávez hola Ricardo saludos desde Monterrey para usted su equipo y comunidad lista para leer la guía ética y ser todos salvados no háganme el refabrón no 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 Giovanna R. Montes ¿qué valor moral tiene ese pseudo presidente cuando miente roba mejor que empiece con él mismo? mire hay una frase que utilizan mucho algunos psicólogos o psiquiatras ya ve que la mayoría de la gente dice es que tal y señalan a otros y dicen voltees el dedito ¿no? esa debía de llamarse la guía para voltearse el dedo nos salvó Benjamín Lara saludos a todos los presentes el mejor programa de opinión y crítica Benjamín es el mejor porque usted entre muchos otros están con nosotros haciendo opinión y crítica acuérdense que ustedes tienen aquí la posibilidad de decir lo que piensan yo hago públicos sus comentarios hago públicos mis comentarios y todos tomamos los comentarios de estos comentarios lo que creemos que es positivo lo que creemos que es adecuado etcétera aquí no se trata de convencer a nadie ¿vale? Con Coral 21 buenas tardes don Richard por fin otra vez vivo gracias por la mención con Coral déjeme decirle que la vez pasada que usted me mandó un hilo muy interesante y muy acertado tiene usted razón en prácticamente todo lo que dice lo que yo dije es mi opinión entonces pues aquí se trata exactamente de respetar lo que cada uno piensa ¿no? y ese valor que es un valor fundamental que tenemos en este espacio de decir lo que pensamos ese es la joya de la corona esa es la democracia ¿vale? Carlos Gustavo López Herrera saludos señor alemán desde Tijuana no solo es incongruente incoherente también es obstinado terco irresponsable irreflexivo insensible anestesiado pero también vengativo recoroso vindicativo usted se buscó el diccionario y regata muy bien Carlos excelente comentario ya ve que somos la mejor comunidad la más picuda la más ¿no? que va